¡Suscríbete al canal! 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 recomiendo pillar las vitaminas. Ahora que ya ha empezado la partida, vuestro objetivo será atravesar 100 puertas para llegar al final del juego, y cabe decir que a medida que pasamos a la siguiente puerta, la dificultad irá en aumento. A ver, las 10 primeras suelen ser completamente pacíficas, pero a partir de la undécima, la cosa ya se pone chunga. ¡Tengo miedo! Y vale, ¿qué encontraremos en estas habitaciones? En todas las habitaciones del juego podemos encontrar básicamente cuatro cosas diferentes. Zonas para esconderse, como camas o armarios. Cajones, en los que encontraremos loot, como tiritas, mecheros, ganzúas, vitaminas o arañas. Cuidado con las arañas. Y claro está que en estas habitaciones también está la puerta para pasar a la siguiente habitación. A veces está abierta y a veces necesitas una llave o puzzle para abrirla. Y bueno, claro está, también hay enemigos, pero de los enemigos hablaremos en profundidad más adelante. Respecto a las 100 habitaciones con las que cuenta el juego, cabe decir que se generan de forma procedural. Es decir, que la partida que vas a jugar tú no va a ser exactamente la que voy a jugar yo, salvo con ciertas excepciones. Hay habitaciones que son iguales para todas las partidas, como la recepción, la habitación 50 o la 100. Estas habitaciones, como la habitación 50, la habitación 100 o alguna que otra habitación que aparece de forma aleatoria, contienen puzzles. Es decir, que tenéis que darle a coco mientras estáis en tensión. Yo la verdad no me voy a detener a explicar estos puzzles, ya que prefiero no haceros spoilers. Aunque si os trabéis en alguno de estos puzzles, pues ya sabéis, siempre podéis acudir a San Google para buscar la solución. Así que nada, ahora que hemos visto más o menos cómo se juega y que contienen las habitaciones, vamos a lo importante, a los enemigos. Actualmente Dors cuenta con 11 tipos de enemigos diferentes, los cuales has de conocer bien para poder pasarte el juego, ya que si no conoces su comportamiento o cómo se manifiestan dentro del juego, te aviso que lo vas a tener bastante chungo, por no decir imposible. El primer enemigo de todos es Hyde, o como a mí me gusta llamarlo, el matacamperos. Este enemigo te ataca si permaneces demasiado tiempo escondido, aunque cabe decir que a partir de la sala 50, este enemigo no vuelva a aparecer, debido a un enemigo llamado Figure. El segundo enemigo sería Ras, uno de los primeros en aparecer, y el más común en este juego. Sabremos que Ras nos va a atacar si las luces empiezan a parpadear, entonces habrá que buscar un escondite rápido y ¡ale! Ya estaría, nos hemos librado de un infarto. El tercer enemigo es Ik, el cual antes de aparecer deja pistas bastante evidentes, que son los ojos en la pared. Me siento observado. Si encuentras estos ojos, preocúpate, ya que dentro de unas cuantas habitaciones encontrarás una habitación con forma de pasillo y, bueno, comenzará una persecución bastante intensa entre Ik y tú. Esta persecución no dura demasiado, pero es bastante chunga. Tendrás que encontrar el camino correcto sin equivocarte para poder huir de Ik. Muy recomendado usar aquí las vitaminas. El cuarto enemigo es Screts, el cual solo aparece en habitaciones oscuras. Es bastante reconocible por el sonido, ya que antes de atacar al jugador hace un sonido muy característico. Si después de huir este sonido no encontrarás a Screts rápidamente, este te quitará un tercio de la vida. El quinto enemigo son los ojos, un enemigo de apariencia azul al cual no debes mirar directamente bajo ningún concepto, ya que atará perder vida muy rápido. Es por este enemigo por el que es muy recomendable abrir las puertas mirando hacia el suelo. El sexto enemigo de este juego es Halt, el cual es bastante reconocible, ya que si la habitación se vuelve azul y empezamos a ir una estática, es que nos estamos enfrentando a Halt. Sobrevivir a Halt no es demasiado complicado, pero sí bastante estresante, ya que cada vez que en la pantalla ponga Turn Around debemos darnos la vuelta, con lo que enfrentarse a Halt se resume en un pasito para atrás y un pasito para adelante. Y hasta que no nos pasemos la habitación, Halt no se va. El séptimo enemigo es Ambus, el cual se manifiesta exactamente igual que Rush. La única diferencia es que este todavía es más toca-pelota, ya que hará varias pasadas antes de dejarnos en paz. Y bueno, para diferenciarle de Rush os tenéis que fijar en su color, ya que el de Ambus es verdoso. El octavo enemigo con el que el contador se es Timothy, el cual es una araña que de vez en cuando aparece al abrir los cajones. No hace gran cosa, pero sí que pega un susto bastante bueno. El noveno enemigo sería Jack, el cual no hace daño, pero sí te pega un susto del copón. Ah, y además también aparece al abrir los armarios. ¡Este enemigo está solo para tocar las narices, tío! El décimo enemigo de esta larga lista sería Figure, el cual es ciego y aparece a partir de la habitación 50. Para sobrevivir a Figure debemos ir agachados y haciendo el mínimo ruido posible, y si la cosa se pone chunga, pues a meterse en un armario. Y fíjate si Figure tiene buen oído que puede escuchar el latir de tu corazón, con lo que deberás controlarlo a través de un minijuego. Y el undécimo y último enemigo de todos sería Glitch, el cual solo puede aparecer en el modo multijugador, y se manifiesta si un jugador queda demasiado atrás de su grupo, con lo que intenta no quedarte atrás, por muy tryhard que sea tu equipo. Y bueno, con eso chicos ya estáis listos para sufrir, aprenderos bien los enemigos. Y ahora, pues, a ver hasta qué habitación consigues llegar. Dorse es un juego de terror bastante original que consigue poner en tensión a cualquiera que lo juegue, ya sea por los puzles o por la cantidad insana de enemigos que debemos evitar. En mi opinión, cuenta con algún que otro cliché bastante visto en los juegos de terror, como el típico enemigo ciego con un sentido auditivo demasiado achetado, o un poco de abuso en el tema de los Jumpersker. Pero la verdad que el desafío que supone completarlo, junto con la gran variedad de enemigos, y una buena ambientación, hacen un juego muy pero que muy recomendado. Con lo que como puntuación final, Dorse va a llevar a una puntuación de 8,5, un Ianut de dificultad muy alta, un Ianut de diamante, un Ianut muy asustado, y un Ianut puerta. Y ahora comentad, ¿hasta qué puerta habéis llegado vosotros? Y eso ha sido todo chicos, el avatar del día de hoy pertenece a Rui Sim de Rabbid, que lleva un avatar tremendamente otaku, pero bueno, igualmente está muy chulo, Ianut aprox. Y como siempre, agradecer y mandar un saludo a SonyBC, Amir Hadri, Ivan Tubi, Othik y Martinikix, por apoyar el canal con su membresía de YouTube, unos grandes. Así que nada, sin nada más que decir, me despido. Un saludito y adiós.